Un saludo a todos los que nos ven. Hoy vamos a ver qué es un don y también un breve repaso a la mayoría de ellos. Los dones son regalos que nos hace el Espíritu Santo. Son disposiciones permanentes en el hombre para seguir los impulsos del Espíritu de Dios. El Catecismo en el numeral 1831 nos dice Los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. De estos siete se derivan todos los demás. San Pablo y Corintios, por ejemplo, en Número 9. A uno el Espíritu da el mensaje de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro el mismo Espíritu da la fe, a otro todavía. El único y mismo Espíritu concede el don de las curaciones, a otro el poder de hacer milagros, a otro la profecía, a otro el discernimiento de los espíritus, a otro el don de hablar en lenguas, a otro el don de interpretarlas. Los dones que Dios nos da para conducir la comunidad y para la evangelización. Todo carisma es un don, proporcionado para construir esta misma comunidad, para servirle y para vivir de acuerdo a los preceptos del Señor. Los dones se pueden recibir como un premio alcanzado por el esfuerzo, o ser una iniciativa de Dios que exige una verdadera conversión y respuesta honesta. Dios cuando da un don, solo espera el asentimiento de la persona a la que invita. Existen también fenómenos místicos extraordinarios que se derivan de los dones. El Padre Royo Marín los enumera y los menciona de la siguiente forma. Los principales son los siguientes. Es la percepción de un objeto por los ojos corporales. Pero por extensión y analogías, se aplica la palabra ver a las demás sentidos y a la misma inteligencia. En un sentido amplio y refiriéndose a la mística, podemos pues definir las misiones diciendo que son percepciones sobrenaturales de un objeto naturalmente invisible para el hombre. Se distinguen de las misiones en que estas presentan a la mirada del espíritu, realidades o imágenes, mientras que las locuciones son fórmulas que inuncian afirmaciones o deseos. Además, las visiones pueden producirse sin locuciones y estas pueden producirse sin aquellas. Aunque de ordinario, los dos fenómenos se producen casi siempre juntos. Hay que repetir aquí lo que ya hemos dicho con respecto a las visiones. Propiamente, la palabra locución se refiere únicamente al lenguaje articulado percibido por el oído corporal del oyente. Pero por extensión y analogía, se aplica también a la imaginación y al entendimiento. Es la manifestación sobrenatural de una verdad oculta o de un secreto divino hecho por Dios para vía en general de la iglesia o para utilidad particular del favorecido. El velo que oculta a la cosa revelada puede desaparecer sobrenaturalmente por medio de una visión, locución o instinto profético. Toda revelación divina perfecta supone el don de la profecía y su interpretación requiere el de discernimiento de espíritus. Este fenómeno consiste en el sentido en que lo tomamos aquí, en el conocimiento sobrenatural de los secretos del corazón comunicado por Dios a sus siervos. El hecho que se designa con este nombre significa, etimológicamente, conocimiento de lo sagrado. El poder o la facultad que tuvieron algunos santos de reconocer las cosas santas. Aprender a leer y escribir instantáneamente. Poseer un conocimiento de la sagrada escritura, de la historia de la iglesia, de los principios de la vida espiritual y dirección de las almas, de astrología, cosmografía, geografía, anatomía, medicina, farmacia y agricultura. Por ejemplo, la venerable María de Ángela. Más frecuente aún, y no menos maravillosa, es la infusión de algún aspecto parcial de la ciencia. Sin haber precedido estudio alguno, o a todas luces, insuficiente. Por ejemplo, San Alberto Mago. Por ejemplo, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús. La figura más revelante en este sentido, es Santo Tomás. Por ejemplo, la poesía de San Francisco. El éxtasis es un estado de exaltación excepcional, en el cual el alma se libra momentáneamente del influjo de los sentidos, para acceder a la contemplación o a la inteligencia de lo que escapa a los sentidos. Es un hecho plenamente comprobado en la vida de algunos santos, que las violencias de su amor a Dios se manifiestan a veces al exterior, en forma de un fuego abrazador, que caldea y hasta quema materialmente la carne, y la ropa cercana a la zona del corazón. Consiste en la aparición espontáneamente en el cuerpo de la persona que lo experimenta, de ciertos estigmas o llagas, sangrientas, que recuerdan las del Divino Crucificado del Calvario. Suelen aparecer en las manos, pies y costado izquierdo, y a veces también en la cabeza y en las espaldas, para recordar la coronación de espinas y la flagelación del Señor. Estas llagas pueden ser visibles o invisibles, permanentes o periódicas, y transitorias, simultáneas o sucesivas. La forma, tamaño, sitio exacto de su localización, y otras circunstancias accidentales, son muy distintas y variadas según los casos. El fenómeno del sudor de sangre, consiste en la salida en cantidad apreciable de líquido hemático, a través de los poros de la piel. Particularmente, por los de la cara. Consiste este fenómeno, en la extracción, física al parecer, del corazón de carne, y sustituirlo por otro, que a veces es el del mismo Cristo. En la historia de los santos, se han registrado muchas veces fenómenos de inedia, o ayuno absoluto, durante un tiempo superior, al que resisten las fuerzas naturales. Paralelo y análogo al fenómeno anterior, es la privación del sueño o vigilia, casi constante, que se ha registrado también en la vida de muchos santos. Consiste este fenómeno, en la traslación corporal, casi instantánea, de un sitio a otro, a veces remotísimo del primero. Se distingue de la relocación, en que no hay simultaneidad, de presencia, de ambos sitios, sino únicamente, traslación de un sitio a otro, abandonando por completo, el primero. Por ejemplo, San Antonio de Padua, hizo en una sola noche, el viaje desde Padua, a Lisboa. La relocación, consiste en la presencia simultánea, de una misma persona, en dos lugares diferentes. Es la elevación espontánea, mantenimiento, o desplazamiento en el aire del cuerpo humano, sin apoyo alguno, y sin causa natural visible. Es el paso de un cuerpo a través de otro, que supone en el momento del tránsito. Es célebre el ejemplo de San Raimundo de Peñafort, que entró en su convento de Barcelona, estando las puertas cerradas. Es cierta claridad resplandeciente, que irradian a veces los cuerpos de los santos, sobre todo durante las horas, de la contemplación y éxtasis. Consiste este fenómeno conocido, técnicamente con el nombre de, osmogenecia. Es cierto perfume, de exquisita suavidad y fragancia, que se escapa a veces del cuerpo mortal de los santos, o de los sepulcros donde reposan sus reliquias. Puede haber dones o carismas no mencionados, les invito a ponerlos en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Que Dios los bendiga a todos.